Alerta máxima. No se puede ocultar más. Amigos, video ovni recientemente publicado desglosado cuadro por cuadro por oficial del Pentágono, verdaderamente anómalo. El Pentágono publicó un video de un ovni que se informó que volaba a gran velocidad en las cercanías de los aviones teledirigidos MQ-9 Deeper de la Fuerza Aérea que mostraba algunas cosas realmente interesantes que, todos pensaban que eran realmente anómalas. El objeto voló sobre el sur de Asia a principios de este año y parecía tener un rastro de propulsión, pero luego se determinó que era un artefacto de censura, explicó el doctor Sean Kirkpatrick. Fue el segundo de dos videos que el director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, AARO, por sus siglas en inglés, mostró a los legisladores durante la audiencia del Subcomité de Servicios Armados del Senado sobre amenazas y capacidades emergentes el 19 de abril. El primero fue un UAP no resuelto, fenómeno anómalo no identificado, que es la palabra creada por el gobierno para ovni, en una zona de conflicto activo en el Medio Oriente en 2022. ¿Por qué te estoy mostrando esto? Kirkpatrick le dijo a los legisladores. Este es el tipo de datos con los que tenemos que trabajar y el tipo de análisis que tenemos que hacer, que puede ser extenso cuando tienes que separarlos cuadro por cuadro. Además, ahora estamos comparando todo esto con modelos de todos esos sensores de imágenes para que pueda recrear esto. De hecho, puedo mostrar cómo va a responder el sensor. Kirkpatrick mostró una infografía durante su presentación con información sobre el avistamiento de ovnis de 2023 en el sur de Asia que dijo que está resuelto. El Pentágono está rastreando más de 650 casos de ovnis informados que se clasifican preliminarmente en objetos comunes como globos o aviones. Los que no encajan en ninguna de las categorías se priorizan según el lugar donde fueron vistos, dijo Kirkpatrick. ¿Están adscritos a un área de seguridad nacional? ¿Muestra alguna fenomenología anómala que sea de interés? Él dijo. Si es solo una cosa esférica que simplemente flota con el viento y no tiene carga útil, eso es menos importante que algo con una carga útil, y eso es menos importante que algo que está maniobrando. Se espera que se publique un informe detallado sobre los informes de ovnis en algún momento de este verano, posiblemente en julio, dijo Kirkpatrick. Abrió su presentación diciendo que no hay evidencia definitiva de tecnología extraterrestre o vida extraterrestre. Sí, Sean, creo que al final del día concreto con vosotros, que realmente no tenemos suficiente información ahora mismo para hacer un asesor, de alguna manera, de lo que estamos mirando. Lo que sabemos es que hay cosas ahí que están poseen un haza de seguridad de aviación, y ahora vemos ese haza de demostrado en el tiempo real en Alaska. Y en Montana, y también en Estados Unidos, y también en Estados Unidos. Ok, usted testificó, usted es un primer FAA-18 pilot, y usted dijo que 50 a 60 personas que usted fue con, diría que ellos se vieron un UAP cada día, ya que uno de los pilotos confirmó esto publicamente, pero usted dice que esto es algo que todos todos hablamos de eso privadamente? Sí, sí, nosotros nos enviamos a los jets de aviación de aviación, en nuestras áreas de trabajo con nuestros F-18s. Y una vez que nos agregamos nuestros radars, empezamos a ver objetos en nuestras áreas de trabajo que no nos esperábamos ver. Y todos los viven estos. Los viven en nuestros radars, los viven en nuestros sistemas de cámara y nuestros sistemas de fler de sistemas, y eventualmente, los viven con nuestros ojos. Pero la cantidad de informes de UAP ha aumentado en los últimos años a medida que el estigma asociado con las UAP desaparece lentamente y el gobierno intensifica sus esfuerzos para abordar los posibles riesgos de seguridad asociados con objetos inexplicables en el cielo. La revisión en curso por parte de la comunidad de inteligencia de EU y el pentágono de cientos de incidentes UAP informados por personal militar fue una de las técnicas que ayudaron a identificar el globo espía chino, dijo un funcionario estadounidense en febrero. La audiencia pública de la semana pasada fue solo la segunda en los últimos 50 años en la que los legisladores han discutido abiertamente sobre los ovnis. La primera fue el pasado mes de mayo. Kirkpatrick dijo que es necesario canalizar más información y datos a la AARO si el departamento espera cerrar los casos no resueltos. Funcionarios del Pentágono sugieren que una nave nodriza extraterrestre en nuestro sistema solar podría enviar minisondas a la Tierra. Amigos, dijeron en un borrador de documento la semana pasada que los extraterrestres podrían estar visitando nuestro sistema solar y liberando sondas más pequeñas como las misiones realizadas por la NASA cuando estudian otros planetas. El borrador de un informe de investigación escrito por Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, AARO, del Pentágono, y Abraham Lowe, presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, se publicó el 7 de marzo y se centra en las limitaciones físicas de los fenómenos aéreos no identificados. Un objeto interestelar artificial podría ser potencialmente una nave principal que libera muchas ondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra, una construcción operativa no muy diferente de las misiones de la NASA, se lee en el informe. Estas semillas de diente de león podrían separarse de la nave principal por la fuerza gravitatoria de las mareas del sol o por una capacidad de maniobra. La AARO se estableció en julio de 2022 y es responsable de rastrear objetos en el cielo, bajo el agua y en el espacio, o posiblemente un objeto que tenga la capacidad de moverse de un dominio a otro. El Congreso encargó a la NASA que encontrara el 90% de todos los objetos cercanos a la Tierra de más de 140 metros en 2005, lo que resultó en telescopios Pan-STARRS, según el informe. El 19 de octubre de 2017, Pan-STARRS detectó un objeto interestelar inusual que luego se denominó Oumuamua, o explorador en abayano. El objeto tenía forma de cigarro, parecía plano y fue expulsado del sol sin mostrar la cola de un cometa, lo que llevó a los científicos a creer que era artificial. Tres años más tarde, se descubrió otro objeto, señaló el informe, a saber, el cohete propulsor 2020-SO de la NASA, que no tenía rastro de cometa. El informe también dijo que seis meses antes de que Oumuamua hiciera su acercamiento más cercano a la Tierra, un meteorito interestelar del tamaño de un metro, IN2, se estrelló contra la Tierra y exhibió una velocidad idéntica en relación con el sol a grandes distancias y una forma idéntica a Oumuamua. Con el diseño adecuado, estas diminutas sondas llegarían a la Tierra u otros planetas del sistema solar para su exploración, ya que la nave principal pasa a una fracción de la separación entre la Tierra y el Sol, tal como lo hizo Oumuamua, escribieron los autores. Los astrónomos no podrían notar el rocío de las mini-sondas porque no reflejan suficiente luz solar para que los telescopios de exploración existentes las noten. El documento de investigación llega después de un mes de escrutinio sobre objetos voladores no identificados sobre los Estados Unidos en particular, un globo espía chino fue derribado, solo después de atravesar los cielos de los Estados Unidos. Es importante recordar que la realidad de consenso es lo que dicta nuestras creencias, y una y otra vez, la realidad de consenso ha cambiado para acomodar el descubrimiento y la realidad real. Debemos cambiar y adaptarnos cuando aprendemos nuevas verdades. El reconocimiento de la presencia de OVNIS es probablemente uno de esos momentos formativos para la humanidad. Y tú dime, ¿qué opinas? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.